Soy el mundo que no lo pensé, yo nunca he estado así Cierta soledad, me beso rato un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, cuando y no vuelvas Todas estas elecciones, más abundas, me cerebro, me alcanza Y yo veo, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas, cuando enamoré, me regalas por las noches Tienes historias que nunca tienen el final Te perderás dentro de mis recuerdos, por haber mucho llorado Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más a ti Y yo quisiera ser, aunque me haces mal, te quiero aquí Mi corazón está lleno de dolor ¿Cómo evitar que se fractura en mí? A tu sufrado, estás tanto al amor Y el dolor es, yo nunca he estado así Cierta soledad, me beso rato un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, cuando enamoré, me alcanza Todas estas elecciones, más abundas, me cerebro, me alcanza Y yo veo, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas, cuando enamoré, me regalas por las noches Tienes historias que nunca tienen el final Te perderás dentro de mis recuerdos, por haber mucho llorado Y tú te vas, cuando enamoré, me regalas por las noches Y tú te vas, cuando enamoré, te reiterás dentro de mis recuerdos Y tú te vas, cuando enamoré, me regalas por las noches Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar.